Buenas tardes amigos, amigas, compañeros, querido gobernador, estimadísimos compañeros que desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación vienen a compartir con nosotros esta fuerza, esta energía que se desprende de cada uno de ustedes y de sus proyectos. Uno puede tener mil sueños, pero los sueños son esos y desde el sueño a la realidad está esto que bien definía Carlos recién, este camino, esta herramienta que la política nos da para ir tejiendo esas posibilidades, ese camino, esas propuestas, las leyes, la fuerza, la solidaridad que en cada una de las organizaciones que ustedes integran surge como una flor, surge como un rayo que va iluminando y ahí vamos, compañeros, compañeros, amigos, entrerrianos, la verdad que aprovechar esta oportunidad tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver justamente con ponerle fuerza al proyecto colectivo que une a cada una de ustedes con un grupo, con una organización, con un proyecto, con una microempresa, pero tiene que ver con algo mucho más grande, que es ese tejido que va uniendo los distintos grupos y que acá queda plasmado, imponente, emocionante, viéndolos a ustedes, a cada uno, pero también a las identidades que representan y que se fueron generando por el empuje, por el empeño que puso este gobernador, que puso nuestra presidenta realmente depositando confianza, impulso, energía, pero además y sobre todas las cosas decisiones políticas para los que más necesitan, para los que menos tienen, y ahí están, llevando la vela aliento, la verdad, verlos acá y ver, y esto es una licencia que me tomo, tantas mujeres emprendedoras, tantas mujeres emprendedoras, y no es casual, yo creo que no es casual, no es casual, las mujeres dignificando miles, miles de hogares entrerrianos en el marco de este proyecto nacional, de estos programas, de estas normas, tomando la herramienta, pelándose, realmente lo que hay que pelar para decir, se puede, se puede, se concreta, y acá vamos los entrerrianos, con nuestros sueños, pero también con nuestra hermosa realidad. Felicitaciones, mil felicitaciones a todos, a todos, por la fuerza, por la energía, gracias gobernador, por este voto de confianza, con las normas y con el impulso que usted y su equipo le ponen a esto tan hermoso que es justicia social.